Música Señoras y señores tengan ustedes buenos días, iniciamos la jornada de expresión política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Hoy analizaremos un tema que ponemos a consideración de los ciudadanos sobre lo que es Regenerar y el destino económico de los ciudadanos sobre el proyecto Regenerar. Antes de ello quiero saludar a la ex concejal del Cantón Loja, la doctora Ligia Rodríguez Lima. Ella conoce de cerca sobre el tema Regenerar y queremos cuestionar qué hicieron sobre el proyecto Regenerar para que el tema de fiscalización y legislación sea el más prudente, correcto y coherente para los habitantes del Cantón Loja, principalmente en la zona de incidencia del mismo. Doctora, buenos días, bienvenido a Expresión Política. Buenos días y muchas gracias. Es evidente de que en las últimas décadas el tema ético que no existe, que le ha quitado valores, en este caso a las administraciones, pues determina que tengamos que vivir procesos y proyectos que están viciados de corrupción y que le corresponde a la ciudadanía y a medios de comunicación alternativos, como ustedes, dar un conocimiento real, objetivo de lo que está pasando y claro, específicamente ver de que este proyecto, que es parte de la nueva modernidad de las ciudades, no esté viciado de estos elementos que van a trastocar la verdadera realidad y el objetivo del mismo y van a sacarle del bolsillo a los ciudadanos dineros que posiblemente no se justifican por todos estos términos que hemos dicho y que tienen que ver con un comportamiento antiético de las administraciones y particularmente con corrupción. Doctora Ligia y también ciudadanos, este noticiero de opinión y también lo que ha sido la percepción política, social y económica del proyecto Regenerar de Lyndon San Martín Rodríguez y este servidor, Pablo San Martín Rodríguez, siempre hemos manifestado de que el proyecto Regenerar nunca se justificó ante la ciudadanía el por qué, el para qué y cuál es la visión del futuro del mismo. A criterio netamente personal, doctora Ligia, el proyecto Regenerar únicamente, únicamente se diseñó y se ejecutó para justificar un costo económico a lo mejor en favor no sabemos de qué intereses y eso es lo que queremos ir descubriendo y analizando el día de hoy. Entonces, doctora, mi primera inquietud que yo le formulo a usted, ¿qué sabe usted del proyecto Regenerar? Profundamente, ¿cuál es el beneficio real para la ciudadanía del proyecto Regenerar? Debemos señalar algo, que el tema poblacional ha crecido, evidentemente, no sólo en Loja, sino a nivel nacional en el mundo entero y necesita las ciudades modernizarse. Nosotros en Loja hemos estado, a veces yo digo, a 100 años no sólo de Cuenca y hoy de Machala. Y claro, hubo una situación particular y que fue precisamente en la administración del ingeniero Jorge Bailón, en donde se pudo hacer estudios y que la CAF mismo financió de manera gratuita, fueron los estudios, y determinó de que había necesidad que en el casco urbano de Loja ya se procediera a estos términos de modernización y de hacer una ciudad más sostenible y sustentable, que es lo fundamental que señala. en eso no estamos en contra, estamos a favor, necesitamos de que existan proyectos de regeneración como el que se planteó, porque estamos en momentos en donde debemos en verdad darle a la ciudadanía mejores condiciones de vida, condiciones que le dejen vivir con dignidad, ¿no? Mire usted el significado que era tener los cableados a nivel visual, que eran impactos también en temas ambientales y que necesariamente tendría que cambiar. Y como le digo, todo a paso de Tortuga, nuestra ciudad, como yo digo, solo de Cuenca y de Machala, podríamos decir que estamos a grandes distancias. La tecnología, el desarrollo, todo llega menos a estas provincias que no le interesa al Estado y que el Estado no le ha invertido efectivamente para su desarrollo. Hasta ahí estamos completamente de acuerdo, no podemos estar en contra de los ciudadanos. Sin embargo, yo sí quiero señalar algo para poder ir entendiendo, encajando los temas a los que queremos llegar. Hemos atravesado ya casi dos décadas en donde lo fundamental ha estado, como yo dije, en comportamientos que no tienen que ver con la ética, en administraciones, que han rechazado este tipo de valores. Básicamente, mire, usted recuerde, cuando hubo la reforma curricular consensuada, desde ahí ya viene de 1995, qué tipo de educación le estamos dando a nuestros hijos. Les quitaron los valores en el tema de currículum en educación. Teníamos la lógica, la ética, la urbanidad, recuerde, en donde nos enseñaban en la escuela cómo debe ser el comportamiento humano, luego en los colegios quitaron los temas y finalmente en la universidad nos quitaron los problemas sociales que estudiábamos. Entonces, los comportamientos de estas últimas generaciones que tienen un carácter antiético vienen ya generados desde el Estado para que la gente tenga este tipo de comportamientos y exista no un pensamiento crítico en la población sino un acomodo propiamente y allí quiero llegar por eso es que todas estas décadas en donde nos han quitado los valores a la educación qué podemos pensar de nuestros administradores sino ese carácter antiético y a qué lleva esto a la corrupción. Entonces, lejos de pensar de la necesidad de modernizar las ciudades lo que han utilizado es espacios para poder llevar los intereses económicos a grupos económicos en donde se han beneficiado ciertos grupos económicos pero también quienes han estado parte de las administraciones y finalmente quienes son los que más realmente llevan el peso mayor es la ciudadanía porque la ciudadanía tiene que pagar no sólo un proyecto de modernización que sí estamos de acuerdo de las ciudades sino que tiene que pagar aquellos sobreprecios aquella utilización de materiales pésimos que tienen que volver a ser revisados muchos proyectos o componentes de la misma regeneración y el dinero está saliendo de los bolsillos de los lojados. A ver, doctora, no sé si lo estoy comprendiendo o le entiendo correctamente. Bueno, el sobreprecio la ciudadanía tendría que pagar la corrupción de ese comportamiento humano que usted está señalando que no tiene un valor ético. Estamos hablando de que el comportamiento humano está introducido en muchos elementos de la institución del gobierno que se llama municipio del Cantóloca. Pero, ¿qué tiene que ver el proyecto Regenerar con esos comportamientos, doctora? Tiene que ver uno, la falta de fiscalización objetiva de los concejales. No hay. ¿Por qué? Porque están embullidos de ese comportamiento. Pero usted fue concejal. Sí, eso quiero señalar. Tiene que ver con el comportamiento de la ciudadanía que ya está pagando y que no se ha hecho eco o no ha generado una crítica constructiva respecto de lo que está sacando la plata de su bolsillo. Esos comportamientos son los que definitivamente como ustedes señalan queremos hacernos eco en la ciudadanía. Estamos, es nuestro dinero lo que estamos dando para que considerando que hay temas de sobreprecio, hay mala utilización de materiales en este proceso y todo lo demás. ¿Y qué dice la ciudadanía? Discúlpeme, no dice nada. En tema de concejales, ¿por qué existe este tipo de comportamiento? Y nosotros decíamos ya vamos al tema, un tema nomás que ya está incluso la Contraloría ya lo existen hasta glosas por el tema de la utilización de las baldosas. ¿Qué ha hecho la ciudadanía? Ha dicho no, yo quiero generar un pensamiento crítico, quiero organizarme, no podemos pagar, tienen que cambiarnos. ¿Qué ha hecho la ciudadanía? Acomodarse a una situación y mire que hay muchos accidentes y siguen habiendo accidentes y la ciudadanía no se ha organizado y no ha hecho un reclamo. Pero doctora, ¿pero la ciudadanía cómo se va a organizar cuando no tiene la información suficiente de lo que ocurre con el proyecto Regenerar? No solamente en el aspecto de ejecución, sino en el después y el después es lo que usted acaba de manifestar, el comportamiento de pagar sobre precios materiales de pésima condición, ejecución de obra, una de las más dantescas en contra de la ciudad de Loja, entonces los ciudadanos comenzaron a pagar lo que usted está señalando, el comportamiento humano que yo lo concibo personalmente y a lo mejor me equivoque, como aspectos de corrupción, doctora. Somos, mire, no hay comportamientos inconscientes, así decía Marx, todo lo que hacemos es consciente. O sea, la corrupción del proyecto Regenerar es consciente. Y le convierte en cómplice a la ciudadanía, a los concejales en cómplices, ¿por qué nos convierte en cómplices? Porque efectivamente, teniendo conciencia de que ya estamos cubriendo un costo, no nos importa. Mire, ese es el comportamiento, que es una cuestión muy subjetiva, que no lo va a entender a lo mejor la ciudadanía, sino que por el nivel que ustedes le ponen a este programa, tenemos que conversarlo. Entonces, en ese sentido, yo sí quiero señalar esto, ¿por qué? Porque es necesario de que la gente no pueda seguir pensando que porque uno es crítico de una realidad, uno lo que está haciendo es queriendo desmejorar a lo mejor una administración. Entonces, yo sí debo señalar de que no ha habido transparencia desde estas últimas décadas en la ejecución de la obra pública y no ha sido transparente porque siempre las administraciones han sido adeptas a mayorías de concejales o a mayorías de los directivos de las barriales y evidentemente se han, o se han convivido con los gobiernos. Eso es lo que ha pasado. Entonces, necesariamente no puede pasar eso y por eso es que nosotros allí sí una diferencia. ¿Por qué? Porque hay un ejemplo. Yo me reuní con los señores del agua de la parroquia esa o del barrio de Llanacoche con 300 personas y luego viene el presidente del barrio y dice, usted puede reunirse con todo el barrio que a usted no le van a hacer caso. Yo soy el presidente del barrio y yo soy el que mando aquí y el alcalde hace lo que yo digo. Entonces, eso queremos cambiar. ¿Cómo vamos a cambiar? La ley de participación ciudadana nos da una nueva estructura barrial, parroquial que tiene que ver con los cabildos populares y que tiene que ver con los consejos populares. En el consejo popular no interviene solo el presidente, interviene el párroco, interviene el cura, interviene el director de la escuela, interviene el líder del barrio. Entonces, ahí es lo que vamos a empezar a cambiar los comportamientos humanos para entender hoy en día cuál es el papel del ciudadano frente a una acción que sí la conocemos. La corrupción está institucionalizada. El problema es ese. No es. O sea, es más grave lo que está pasando ahora. Aparte que hay corrupción institucionalizada y yo lo que digo, hay los peseteros en las administraciones que aparte de eso tratan de sacarle del bolsillo al ciudadano. Por una firma. Yo te le saco la firma a la alcaldesa y tú me pagas tanto. ¿Cuánto vale? 200, 300 dólares. Ahí al procurador le van a reclamar del municipio actualmente, le van y le dicen que cómo es eso que no le saca la firma y que le han pagado tanto. Es público allí. Mire, porque trasladaron hoy en día todo un consorcio de los señores Cuenca Tapia lo trasladaron al municipio. ¿Para qué? Usted sabrá para lo que es. Entonces, esto sí quiero... ¿Para qué es? ¿Para qué es? Para ser parte de todo lo que está pasando actualmente. No han hecho una sola obra en condiciones de que la ley o el Código de la Democracia le dice que tiene que cumplir con el proyecto político que ganó. no con la persona, porque la persona hoy ya falleció, por ejemplo, en esta administración. ¿Qué tenía que hacer ahora quien quedó por accidente allí? Tenía que cumplir o terminar con el proyecto que ganó las elecciones. Pero ni un solo proyecto lo ha cumplido. ¿Por qué? Por cogerse el dinero. Discúlpeme, ¿se cogen el dinero para qué? Para eso que le digo. Con corrupción institucionalizada y con actores que pesetean allí por la corrupción. Es mi opinión. Le pongo la siguiente perspectiva de un comentario que siempre hemos manifestado Lindon y este servidor en torno a los recursos económicos de la provincia de Loja. Tema vialidad, porque quiero centrar esta percepción que la tenemos nosotros sobre el tema regenerar. La vialidad de Loja, la vialidad que tenemos el día de hoy, que es una de las más pésimas de la República del Ecuador, no es porque los gobiernos no han entregado recursos económicos. No, no, nada de ello, más bien todo lo contrario. Es que tras de ese recurso económico y tras del poder institucional de la provincia de Loja, existen personas que les gusta chupar la riqueza económica de la provincia de Loja y para poder sostener esos aspectos económicos establecidos por aspectos de corrupción humana que están en la provincia de Loja, diseñan y hacen ese tipo de estructura vial para que constantemente esté lloviendo económicamente en los bolsillos de esos ciudadanos. es similar al tema de fotomultas en la urbe Lojana, doctora. Entonces, mi inquietud, ¿a quién le interesaba diseñar, regenerar y la forma como se está cobrando el día de hoy? Mire, los dos aspectos que sí, hoy salió aquí en esta conversación. Una, la corrupción institucionalizada, ¿no es cierto? El porcentaje. Claro, que es sumamente grave eso. Es el porcentaje. Pero, ¿qué hicieron ustedes, doctora Ligia, para frenar y corregir? Porque ustedes son legisladores y fiscalizadores. ¿Podían a lo mejor asegurar un aspecto jurídico para evitar que esos peseteros estén allí en la institución de gobierno? Yo le había dicho algo personalmente al ingeniero Bailón que luego se lo trasladé al presidente de la Comisión de Fiscalización que era el compañero Darío Loja. En temas, por ejemplo, en lo que yo señalo, la corrupción institucionalizada de los porcentajes. Me encontré con una situación particular que la voy a hacer evidente. Por ejemplo, uno piensa que como ya está institucionalizada la corrupción, hay un administrador que le dice me da el tanto por ciento por la obra. Y sucede que ahora en esta última etapa por la situación de que no se está cumpliendo con el plan de trabajo que ganó para las elecciones, yo conversé con la persona que habían dado paso en este momento que ya al tema de la construcción del viaducto. Y él supo manifestar que el ingeniero Bailón nunca dijo ni pidió ningún porcentaje. Él lo dijo públicamente en una conversación de que jamás hubo. Entonces, mire, sí hay gente también que tiene ética y que no sabemos y si no hay eso que señalan adecuadamente o que le dicen a usted, un contratista le dice el ingeniero se sentó y dijo que él no está para dar ni para pedir ningún porcentaje, nada más lo que le interesa es la consecuencia de la gente. Entonces, la corrupción también puede no puede ser institucionalizada aunque decimos que está institucionalizada también no puede dar paso a eso porque le quita el valor a la obra porque el contratista al ser dado un porcentaje le va a quitar el tipo de material o la obra no va a ser de calidad como si está estipulada en el proyecto porque cuando presentan los proyectos y se aprueban es porque está claramente identificado de que va a ser una obra de buena calidad por eso son aprobados entonces sucede esto comúnmente pero esa es la una parte de lo que decimos de lo que está institucionalizado y mucha gente ya dice usted acuerde se llegaron al 15 al 20% de los porcentajes que pagaban por obra yo recuerdo en la época nomás del correísmo que yo tuve acceso a algunas carreteras como fueron cobradas que tipo de corrupción institucionalizada estaba se presupuestó la obra o la carretera Manala-Tacunga en 42 millones de dólares ¿sabe cuánto terminaron pagando? 125 millones de dólares ese es el valor de la corrupción que se ha dado y hoy en día igual ¿y qué pasa con esas obras que salen costando eso encima de mala calidad? el paso lateral prácticamente colapsó por esta corrupción institucionalizada ahora yo le cuestiono doctora esta corrupción institucionalizada que usted hace referencia ¿qué efectos puede producir en el proyecto regenerar ya en la percepción de la ciudadanía y en el cobro de los recursos económicos del valor total de lo que fue la ejecución del proyecto regenerar porque el día de hoy en lo personal yo ya comencé a pagar algunas cartas de regenerar y algunas de ellas por costos de mora y costos de un recurso económico que hay que pagar por intereses miren yo creo que a los ciudadanos y desde aquí de este medio de comunicación alternativo yo creo que no hay problema en que revisemos volvamos a escarbar y en verdad transparentemos esa obra pública de la regeneración ¿quién nos quita? la constitución nos da los derechos de los ciudadanos se están siendo golpeados no es posible que después de una pandemia de la falta de fuentes de trabajo que es uno de los temas fundamentales en Loja nosotros tengamos que bajar la cabeza y hacer un pago que no responde que no responde ni siquiera al diagnóstico y al estudio de esta obra y que finalmente habiendo corrupción de dos tipos la institucionalizada y la que decimos de entre los directores o que se yo los ejecutores de la obra pues tengamos nosotros que pedir una transparencia de esto no importa después y que sean los dineros devueltos no podemos seguir pagando los lojanos de algo que no tiene claridad no solo en la fiscalización usted sabe bien cómo son las obras cuando no hay transparencia realizan sus estudios no sabemos cómo hay diagnósticos viene la ejecución y la fiscalización está comprada básicamente para poder ir resolviendo los temas de los cobros ¿para qué? para enriquecer a grupos monopólicos ¿no? en este caso de empresas que tienen intereses no ciudadanos sino intereses de grupos de poder económico pasen Loja y pasen todo el mundo le pregunto doctora el ingeniero Jorge Bailón cuando estaba en la alcaldía en funciones él manifestó de que no se iba a recibir el proyecto regenerar principalmente sobre el rubro baldosas porque presentaban algunos problemas y él hablaba francamente en el sentido de que se cambió el diseño del proyecto regenerar entonces la pregunta que tengo en este sentido estamos 2022 noviembre ¿se recibió ya el proyecto regenerar? tengo información de que el proyecto regenerar ha sido recibido ya por el municipio del Cantón Loja de lo que sería la parte de ejecución por parte de la empresa Hidalgo Hidalgo doctora ¿qué conoce usted sobre este tema que le estoy preguntando en este momento? eso que usted señala es una situación muy grave muy grave que a la ciudadanía le debe llamar la atención yo tengo una idea de lo que puede estar pasando no puedo asegurar no tengo el documento en sí que pudo haberse dado pero en un momento determinado yo pedí y fiscalicé precisamente un hecho ¿no? y que tenía que ver con aspectos como el des empezó por accidente esta administración y des desmantelaron todo la el equipo directivo de la regeneración sacaron a todos absolutamente cuando la misma CAP en un documento señala a la administración del ingeniero Jorge Bailón de que ellos definitivamente están completamente satisfechos de ese departamento y de la funcionalidad del departamento incluido el departamento tenía un medio de comunicación porque era importante la información a la ciudadanía para que la ciudadanía tenga un nivel de conocimiento y claro y genere conciencia porque iba a hacer los pagos ¿qué es lo que hizo esta administración accidental? lo que hizo es desmantelar esa dirección efectivamente ¿pero por qué no decimos el nombre de quién es la persona que está al frente del municipio? es la alcaldesa la alcaldesa y vamos a señalar la alcaldesa con su hijo porque yo lo he dicho desde el principio el enunciado ustedes conocen y lo más lamentable es que ahora que salgo yo del municipio que me pedían pruebas los concejales y quienes han tenido las pruebas han sido ellos y luego salen las fotos salen los videos se han pasado las fotos y los videos entre los concejales menos a mi persona entonces yo denunciaba lo que veía yo veía a un señor extraño al municipio que resulta que es el hijo de la señora quien dirigía reuniones con los directivos del municipio quien visita obras quien habla con los contratistas así denunciaron contratistas que el señor es el que hace todo esto este tema ¿no? antiético también de corrupción que lo denuncié nadie lo señaló en ese entonces de los concejales entonces esta concejala Ligia Rodríguez estaba disvariando estaba mal está brava porque se murió el ingeniero Jorge Bailón está brava porque no fue electa vicealcaldesa y que hoy fuera la alcaldesa dicho sea de paso a todo el mundo le he dicho que si hubiéramos estado en la vicealcaldía el ingeniero Bailón estuviera todavía vivito y coleando pero fue precisamente el comportamiento humano mire de las personas lo que lleva también a la muerte de un ser que efectivamente también por su edad o qué sé yo no entendió que tenía que tener un reposo y en vista de que comenzaron a desmantelar el municipio recuerden ustedes que fue encargada unos días la señora y el primer día comenzó a votar a la gente doctora sí doctora entonces esto es lo que usted me pregunta básicamente yo quiero preguntarle dos cosas para continuar con el diálogo primero usted constantemente dice el comportamiento humano y el comportamiento humano le pregunto frontalmente qué tipos de corrupción existen al interior del municipio del cantón loja que tienen un poder no solamente político sino administrativo para eliminar una oficina del proyecto regenerar esa oficina en qué le servía y aportaba al ciudadano que en este momento está pagando las facturas del proyecto regenerar esta oficina era multidisciplinaria tanto en el tema técnico social comunicacional también y claro en ese aspecto tenía una política porque todo tiene líneas políticas y el de al desmantelar esta oficina lo que hicieron es quitarle eso ¿no? la comunicación a la ciudadanía que ni sepa la ciudadanía de Roca el que yo pueda reclamar por ejemplo que se me presenta una falla ya del proyecto regenerar frente al bien inmueble mío así es usted ya no podía reclamar de que la gente no sepa que está pagando pero a quién se favorece cuando se quita esta oficina a quién a quiénes o a qué empresa se favorece a la empresa constructora y que es la Hidalgo Hidalgo claro si usted es como usted señala ahí hay un compromiso entre la administración y la empresa a espaldas de la ciudadanía si llegaron ya como se señalaba yo solo lo conocía por algunas aseveraciones que han hecho algunas personas de que se pretendía desmantelando esta oficina llegar a un acuerdo ¿qué acuerdos pueden haber si no son económicos? discúlpeme llegar a un acuerdo con la empresa para entregar la obra y efectivamente dar paso ya en este momento al requerimiento de la ciudadanía general ya a cobrar ya no solo los componentes que han sido recibidos sino la mayoría de componentes que le corresponde a la empresa constructora doctora usted manifiesta hemos llegado o se ha llegado a un acuerdo sobre el proyecto de generar entre las dos partes gobierno y empresa que ejecuta pero habían observaciones habían dudas que podía y existen las dudas que pueden llevar aspectos de que tenga que repararse todos incluso algunos componentes entonces cuando yo le cuestioné y todavía no me contesta la pregunta qué tipos de corrupción están insertados y que siguen en su vida y en su actividad diaria al interior del municipio y si estos esquemas de corrupción han incidido duramente para que posiblemente esté receptado la obra del proyecto de generar ¿hay casualidades o hay compromisos? nada es casual absolutamente nada es casual ¿no? todo está establecido está controlado y claro en este aspecto hay acuerdos si yo pero los acuerdos tienen un costo económico si yo o el pueblo sabe que no había cómo receptar la mayor parte de componentes porque habían inconsistencias en la construcción en los precios en la utilización de materiales entonces si no había cómo hacerlo eso ¿qué es lo que pasó tras bastidores? entonces desmantelo esa oficina me pongo de acuerdo con la empresa que ejecutó la obra y finalmente llego a un acuerdo lo que usted señala el acuerdo no puede ir más allá de un acuerdo económico ¿por qué no podemos hablar de otra cosa? es mentirle a Loja si le decimos hay un acuerdo ¿por qué? porque quiere recuperar dinero del municipio para seguir haciendo la obra pública o hay un acuerdo ¿por qué? porque ya básicamente la empresa constructora realmente está quebrando y hay que ayudar no mentira hay acuerdos económicos y lo que yo he señalado el traslado de ese consorcio jurídico a municipio es lo que está haciendo es precisamente es llegar a estos acuerdos que son de carácter económico un consorcio externo hacia el interior del municipio yo lo señalo así ya el consorcio Cuenca Tapia el señor Cuenca está trabajando en el municipio el señor Tapia es el procurador y en vez de cumplir con lo que le corresponde y lo que le señala el COTAC se ha hecho es en una persona de tapar los hechos de corrupción que hay en el municipio y claro finalmente lavarle o guardarle las espaldas al administrador doctora ¿qué tipos de acuerdos económicos se pudo haber llegado si es que existe ya el documento de recepción de la obra regenerar para la gobernabilidad del municipio del Cantoloja en un efecto económico se lo digo porque los otros no sé a lo mejor existen otros hoy ya estamos pagando planillas de regenerar y con algunos costos económicos entonces ese efecto ya lo tengo en mi bolsillo y de hecho estamos abonando pagando cancelando ese recurso económico para que no nos sigan un juicio de coactivas y poner en peligro el patrimonio del contribuyente así de tan peligroso es el tema doctora también debe conocer la ciudadanía y usted de que esto tiene que ver con una política estatal cuando precisamente lo que se hizo es a través de esta ley orgánica o del código orgánico del COTAC trasladarle las responsabilidades del Estado a los municipios desde ahí vienen los problemas ¿no es cierto? entonces el Estado me lavo las manos y le mando a los municipios y los municipios cuentan con presupuesto de su acción que tiene que ver precisamente con los impuestos que generen entonces usted debemos señalar de que los acuerdos que puedan tener entre las no podemos decir otra cosa o sea no podemos ir por las ramas los acuerdos son de carácter económico pero allí el perjudicado es la ciudadanía y yo creo y ahorita me hago eco de esta situación porque también nos corresponde o estamos haciendo estos pagos lo hemos hecho en otra oportunidad pero hoy sí se requiere crear un frente de defensa de los ciudadanos de Loja sobre el pago de regeneración por cuanto no hay transparencia en esto la constitución nos ayuda nos contribuye en ese sentido y creo que tengamos que hacerlo desde aquí podemos generar esa presión yo creo que poco a poco la gente debe tener un nivel de conciencia de lo que está haciendo respecto de sus pocos dineros que tiene en sus bolsillos luego de que hoy hoy más que después de la pandemia hoy se está sintiendo la crisis económica propiamente en las familias y en los hogares de los ciudadanos doctora el proyecto regenerar políticamente a lo mejor y esa es la percepción de muchos ciudadanos y también de algunos sectores de gobernabilidad incluso del mismo municipio era la oportunidad para desarrollar y catapultar a la urbe lojana posiblemente a esquemas de una metrópole o de una urbe bien ordenada y bien desarrollada no solamente en el aspecto arquitectónico o es que hubo presiones de estos grupos al interior del municipio que aún no me contesta doctora qué tipo de corrupciones existen al interior del municipio a lo mejor vieron la posibilidad de ganar miles de dólares a través de la ejecución de este proyecto regenerar no estamos hablando de quién tuvo la visión política sino de estos grupos soterrados que ven el recurso económico y la posibilidad de llenarse los bolsillos económicamente doctora mientras vivamos un sistema social en donde hay es antagónico no es cierto hay intereses de grupos social económico que son los grupos son intereses y hay intereses de la población entonces quiénes son los que se benefician y de qué manera se benefician económicamente y quiénes son son las grandes empresas son los grandes grupos de poder económico es la banca y otros sectores que trabajan para eso para esos beneficios entonces tenemos que señalar que los intereses ya diciendo nombres cuál es la empresa constructora la Hidalgo Hidalgo ellos son los beneficiarios económicos de esto quienes se beneficiaron ya de manera indirecta las administraciones en este caso la administración del doctor Castillo que hoy quiere ser nuevamente alcalde ellos fueron porque ellos ejecutaron quien hizo el estudio el diagnóstico y quien generó el dinero a la CAP fue la administración del ingeniero Bailón quien ejecutó la obra con todas las inconsistencias que tiene fue la administración del doctor Castillo que hoy quiere ser candidato y quienes están entregándole la obra y haciéndole un nuevo una nueva ficha de corrupción es hoy esta la señora alcaldesa cuyo hijo que dijo y lloró que no era político hoy es candidato alcalde de Loja mire usted entonces ahí tenemos que hablar la corrupción es de carácter económico la corrupción es para beneficiar a grupos de poder económico la corrupción es para beneficiar a los administradores también de en este caso del municipio y claro con intereses de carácter político también entonces Loja debe conocer y los medios alternativos de comunicación debemos generar un debate en este momento si existe ya esa firma de convenio eso debe ser nulo completamente nulo porque de por medio hay ya la Contraloría que está trabajando en el sentido del tipo de obra del material que se utilizó incluso hay glosas ya al al señor que hoy también va a ser ex candidato alcalde existen glosas que deben cubrirlas para poder ir salvando temas que tienen que ver con la regeneración perfectamente doctora yo le pregunto algo usted dice no sabemos hasta el día de hoy si es verdad este rumor que ya está en la ciudad de que posiblemente esté recetado el proyecto regenerar en dominio del municipio del Cantón Loja pero usted tiene una suplente que está en funciones de concejal del municipio del Cantón Loja que es compañera de fórmula en lo que fue el proceso eleccionario para la concejalía del Cantón Loja no le ha comunicado nada no le ha solicitado documentación alguna usted me está viendo aquí en mi mano yo tengo un documento aquí del municipio del Cantón Loja memorando número ML guión A guión 2022 Loja 5 de septiembre del 2022 esto es reciente administrador del contrato y allí hay una serie de ítems que están desglosando y generando perspectiva informativa uno de ellos por ejemplo la contratista ha cumplido los las subsanaciones de todas las observaciones que constan en el acta en la forma cronogramas y plazos estipulados en caso de no haberse cumplido son preguntas que le están formulando la alcaldesa a un funcionario están induciendo como yo le estoy preguntando a usted que me diga a través de esta alianza de medios de comunicación qué tipos de corrupciones existen al interior del municipio del Cantón Loja este documento es similar el cuestionario de preguntas de la alcaldesa hacia un funcionario en otras palabras le está induciendo a que diga lo que quiere la pregunta saber y conocer en otras palabras prevalicar ante un tema está direccionando usted conoce este documento doctora no ahora usted ha tenido la bondad de darlo a conocer yo no conocía y si me parece yo tengo mi concejal alterno que fue el compañero ángel feijó y yo voy a hacerle llegar a él también mis peticiones en el sentido por dios que se pongan en tenemos que ponerse en vanguardia ya ahorita en el municipio por lo menos quienes son representantes de los sectores populares que son los concejales porque ellos deben responderle a Loja qué es lo que está pasando es muy grave como señalo es gravísimo lo que se acaba de señalar en este medio de comunicación que se haya llegado ya a la parte final de la recepción de la obra eso está o tiene un carácter un olor doloso y como ciudadana en este caso yo no puedo permitir como ciudadana de que esté pasando eso conociendo ni ustedes como medios de comunicación no podemos ahorita ser espectadores de algo que nos están haciendo nos están cercenando nos están matando y nosotros estamos espectadores de eso no puede ser yo le preciso algo la inquietud que surgió y el hecho de hacer este programa porque usted fue concejal del municipio del Cantoloja más allá que el día de hoy esté de candidata para la alcaldía del Cantoloja a mí no me interesa el segundo aspecto de su vida política pero sí el primero porque usted estuvo en funciones de la concejalía en el aspecto de legislar y fiscalizar y el suplente suyo a lo mejor tiene que llevar la misma ruta como usted dijo cumplir el objetivo para el cual ustedes solicitaron el voto del ciudadano y resulta que tenemos información porque yo ya comencé a pagar las cartas y tuve una citación del municipio que me decían y amenazaban en el sentido que si no pago las cartas automáticamente va el juicio de coactivas y se hizo algunos reclamos sobre este tema por ejemplo el segundo punto el pago que se refiere de la cometida domiciliaria repotenciada regenerar me encuentro pagando mensualmente como lo demuestra con las cartas de pago que adjunto señora juez el rubro de pago de regenerar consta debidamente en estos pagos y no pueden haber un rubro aparte de cobro del mismo porque estaría duplicando este rubro esa es la indefensión que tenemos el día de hoy y en el municipio lo único que nos dicen tiene que pagar una cometida tiene que pagar una multa del CIMER tiene que pagar las cartas de regenerar entonces cuando yo leo este documento doctora dice la primera pregunta luego de de la suscripción del acta provisional global de las obras de los componentes en referencia suscrita en junio del año 2021 y habiéndose recibido numerosas peticiones de la contratista para que para la suscripción del acto del acta definitiva sirva se informar lo siguiente y el funcionario le responde en la primera pregunta pregunta han surgido nuevas observaciones a ser subsanadas a partir del acta de recepción provisional y así comienzan una serie de preguntas a ser contestadas los ciudadanos no sabemos sobre estos temas y los ciudadanos lo único que estamos haciendo es cancelar lo que el municipio nos pone en las facturas no nos explican los rubros y el porqué de algunos valores económicos doctora entonces mi inquietud ¿por qué no emular lo que hicieron en la asamblea nacional legislativa de conformar la comisión para fiscalizar temas de estado en este caso temas del estado cantonal doctora yo creo que frente a esta situación debería actuar ¿no es cierto? el cabildo en función de transparentar lo que está pasando y claro como obligación porque como siempre lo he señalado porque el pueblo no puede entrar en ese cabildo tiene representantes porque muchas veces se creen los concejales de que son ellos solos que tienen perfil profesional político y que será porque son guapos o porque tienen dinero están ahí ese ha sido el comportamiento de los concejales jamás han entendido de que están ahí porque no entra el pueblo en ese cabildo no entra toda la población entonces se están representando a nunca entendieron siempre se habló de manera personal y allí sí puedo señalar yo porque no por ser Ligia Rodríguez sino por mi trayectoria política me ha hecho entender que mi papel allí corresponde al papel del pueblo entonces esos esos comportamientos de ellos de los concejales no ha permitido hacer un verdadero proceso de fiscalización y claro ahora se los entiende o se los ve o qué es lo que está pasando o la obnubilación que tiene la señora alcaldesa porque está obnubilada y no se baja todavía a lo mejor les está llegando a los concejales y por eso no hay pronunciamientos adecuados lo que están haciendo y lo que sé es que finalmente están provocando muchos problemas en los cabildos que no se han dado cuando yo estuve hasta el final no había cabildo que se resolvía algo encima habían inconsistencias vergonzosas como el procurador llevó dos temas allí y los dos temas estaban viciados de legalidad entonces como usted dice ¿y qué? ¿qué interés hay? interés económico pues entonces yo te hago tal cosa allí en el cabildo los del cabildo no entienden nada entonces pasamos este tema y tanto vale y llega el otro y por eso es que yo le dije clarito en un cabildo al señor como él decía que tiene experiencia en litigar y todo entonces yo le digo me extraña el señor que siendo araña se caiga de la pared y por las inconsistencias legales y viene otro documento otro punto igual con las mismas inconsistencias usted cree que el señor no tiene ni idea de lo que es la legislación algo ha de haber pero claro como creen que los concejales no tienen conocimiento de nada absoluto nos quieren coger y pasar así como lo están haciendo es una vergüenza para Loja si se pretende o ya se firmó esta entrega de a la empresa constructora se llegó al acuerdo ya la entrega definitiva de este proyecto doctora sí porque usted me está observando los documentos que tengo aquí en el escritorio aparte de estos documentos no tengo ningún otro documento este programa no estaba planificado supe del tema y le invité para desarrollar el proyecto regenerar yo estoy cuestionando de acuerdo a lo que conozco del proyecto regenerar y de las consecuencias que el día de hoy están derivando hacia la ciudadanía estos documentos segunda contestación primera contestación tercera contestación cuarta décima sexta primera contestación negando contratista consorcio y todo lo demás estos documentos de lo que hemos ido revisando punto por punto nos hacen colegir de que algo ha sucedido con el proyecto regenerar y le voy a poner un ejemplo cuando uno envía a un sastre a confeccionar un traje y de pronto el traje no está bien subsido no está bien diseñado no está bien confeccionado la tela no es el casimir inglés que muchos de los ciudadanos proyectan su traje a lo mejor es simplemente gabardina de pronto la persona que recibe le dice así no fue el contrato que usted y yo asumimos y el ejecutor del traje le dice ¿sabe qué? perdamos a medias le hago un descuento del traje pero recibalo para no perder no será similar la situación de regenerar doctora le estoy poniendo ese ejemplo para clarificar ante la mente de los ciudadanos regenerar no se construyó con el casimir inglés se construyó a lo mejor con gabardina o con poliéster de tercera calidad y para evitarnos el conflicto ¿sabes qué? lleguemos a un acuerdo recéctame la obra ni me molesta ni te molesto y como estamos en campaña vamos viento en popa pero algo de por medio tiene que haber la subsanación económica no es entre las partes la subsanación económica va a ser para el ciudadano porque ellos tendrán que pagar y tendrán que pagar los daños de aquí en adelante que se puedan ir presentando en cada uno de los frentes de los domicilios eso no está bien doctora ya pagamos un proyecto por la ejecución con casimir inglés y nos vendieron simplemente un trapo viejo doctora ese ejemplo sintetiza lo que está pasando si ya se recepta la obra eso es lo que ha pasado entonces ¿a quién le corresponde en verdad asumir esa ese problema a quién le corresponde primero a los concejales claro no es cierto entonces le vamos a hacer un pedido como ciudadano yo me comprometo aquí con ustedes hacer un pedido como ciudadana a los señores concejales a que transparenten el tema de la recepción de la obra de regeneración en Loja una y segundo a quién le corresponde al pueblo ¿no? al pueblo que tenemos que pagar o ya estamos pagando pues ¿no? ya estamos pagando los componentes que ya se han recibido pero hay otro problema más grave de que ya vamos creo por la novena cuota de pago a la CAP porque eso no puede no puede quedarse así y entonces esos dineros que son cuatro millones y pico de dólares ¿de dónde vienen? ¿de dónde lo están sacando? Loja tiene que preguntar si todavía empezamos a cobrar en agosto del año pasado y de dónde ya se comenzó a pagar claro le están quitando la obra al barrio le están quitando el alcantarillado al barrio le están quitando el tema de la vialidad a los barrios le están quitando la parte social que tiene el municipio para pagar ya vamos creo a la novena cuota de pago y todavía como no está recibido no se ha recibido hasta ahora que sabemos hasta el día de hoy entonces ese dinero de obra que requiere el hoja para su desarrollo está utilizado para el pago a la CAP de un proyecto que da mucho que decir y que supuestamente si es receptado tiene que venir ya un proceso ya no sólo en el tema de fiscalización porque nada sacamos con fiscalización ya del municipio sino una fiscalización de carácter objetivo con la población que se está haciendo eco o que está pagando esos dineros doctora disculpe mi ignorancia en el tema que acabo de manifestar usted dijo que el recurso de la obra de la obra del gobierno municipal para el resto de la ciudad de Loja se está topando para cancelar los rubros que demanda la CAP así es un poco ¿qué pasa con las cartas que yo estoy pagando? supuestamente esas son las que financian el pago a la CAP para evitar tocar el presupuesto del gobierno municipal en la ejecución de las obras programadas anualmente pero es una parte porque está contabilizado todo con todos los componentes para que usted pague entonces no estamos pagando todos los componentes ¿qué estamos pagando hasta ahora? agua potable alcantarillado asfalto bordillos y veredas eso es lo que estamos pagando y lo demás los componentes que existen del tema ambiental el componente de la empresa eléctrica la telefonía y otros componentes el tema de la planta de aguas residuales la planta residual entonces usted está pagando un poquito y el otro dinero de dónde sale para pagarle a la CAP esos 4 millones 700 mil dólares cada 3 meses se paga ¿de dónde sale? y CNT ¿están cumpliendo o incumpliendo? la empresa eléctrica de alguna manera está cumpliendo yo entiendo que por lo menos hasta cuando yo estuve ahí sin embargo la empresa eléctrica no le está recibiendo la obra tampoco está en contra está señalando algunas situaciones inconsistencias a ver la empresa eléctrica no está recibiendo la obra usted me está diciendo la empresa eléctrica yo hasta lo que yo estuve no receptaba todavía a la a la empresa a la empresa grande la recepción de la obra ¿pero por qué doctora? por inconsistencias que deben todavía señalarse que existen pero inconsistencias para que los ciudadanos nos entiendan ¿qué es inconsistencia en el componente eléctrico que la empresa eléctrica no quiere recibir o receptar? yo no podría decir específicamente puede ser el cableado puede ser el qué sé yo los decibeles o sea hay fallas en ese componente claro pueden ser los kilovatios no llegan bueno no podría entender la parte técnica pero sí no hay mire la situación parece que no hay desagües y un montón de cosas que a lo mejor provocan inundaciones en los pozos donde están hay mire usted hay inundaciones en algunos sectores ¿por qué? porque el nivel freático de Loja siempre se ha considerado ¿cuál es? ¿no? a veces hay lugares donde hay hasta 60 metros de a 60 el nivel freático en Loja entonces ¿qué es lo que estamos pensando? si todo el proyecto oeste es hecho no sé en qué en qué términos o en qué nivel en qué medida está pero efectivamente hay sectores como me contaba una persona que trabajó eso y que tiene que ver en un sector del sur en donde permanentemente hay aguas no sólo aguas que están allí concretas sino aguas que están fluyendo sector cabo minacho claro el lindo nos hace la referencia que a lo mejor el diseño del proyecto se debió de haber especificado con toda esta información que usted está señalando el nivel freático de la ciudad de Loja porque es en toda la ciudad de Loja no es que es únicamente en el sector del cabo minacho para determinar qué sitios pueden albergar edificios qué sitios pueden albergar simplemente viviendas de dos o tres niveles o otros sitios que puedan albergar edificios de unos veinte pisos o qué sé yo entonces esas son las informaciones que a lo mejor no se consideraron y los efectos estamos el día de hoy pero doctora yo le cuestionaba sobre fallas y todo eso que usted hacía referencia al componente eléctrico en estos documentos está prácticamente la información que estamos haciendo referencia ¿por qué no solicitar esta documentación con todas las líneas y garantías de la certificación copias certificadas de estos documentos al municipio para comenzar un aspecto de fiscalización y motivar que a lo mejor al interior del cabildo entre los concejales puedan emular lo que están haciendo en asamblea nacional legislativa conformar una comisión de hecho al interior del municipio para poder fiscalizar el tema regenerar mire es lamentable no he oído en otro medio de comunicación que recién estemos como día sábado desayunándonos un tema en el cual se está diciendo que ya se ha hecho la entrega y la recepción definitiva de la obra yo no he afirmado yo simplemente digo que esta documentación en causa una sospecha una duda una conjetura un rumor de que posiblemente los lojanos tengamos que asumir ya la recepción del proyecto regenerar es un rumor no estoy aseverando ni asegurando pero quien puede generar toda esta experticia y asegurar correctamente son los concejales pidiendo la certificación de este tipo de documentación que tengo en mis manos le quiero señalar algo yo ya tuve conocimiento de esto y me hice eco del mismo y pedí a la alcaldesa se me entregue toda esa información cuando estuve ahí fui la única propiamente que en conocimiento de lo que estaba pasando pedí esa información tuve que hacer un recurso de avas data para que me den la información y sabe que me dieron mala información es decir solo la accionar hoy de los concejales porque se recepta la información yo lo dudo que haya pasará el mes el otro mes y ya todo se habrá consumado propiamente el hecho entonces nos corresponde a los ciudadanos también ejercer presión y ejercer una parte legal en ese sentido yo realmente no tengo confianza que ese cabildo va a ser algo porque se han allanado de manera como les podría decir natural se han allanado a la administración con todo lo que está pasando incluido con lo que ya nosotros conocimos que se pretende hacer yo ya pedí la información a mí no me la dieron hice el recurso de avias data para que me den la información y me dan una información mala información que podemos esperar que nuestros concejales en unos dos o tres meses tengan eso yo creo y le hago un llamado a la ciudadanía que por lo menos a través de los medios de comunicación o quienes si sintamos lo que significa de que nuestras familias tengan que un recurso entregarlo en condiciones de que no hay claridad en ese sentido vayamos a hacer realidad una propuesta desde la ciudadanía para que se transparente en este momento el cobro de los dineros sobre los componentes de la regeneración humana allí vamos a entender de que si se pretende hacer o se pretende asesinar propiamente el bolsillo de los lojanos allí vamos a ver qué es lo que está habiendo tras bastidores yo ya tuve conocimiento yo ya pedí la información en el tiempo que estuve hasta concejal no me la dieron la información y hoy lo que hago simplemente con lo que usted señala es seguir configurando el hecho el hecho y la acción en contra de los lojanos para llegar a acuerdos de carácter económico que ya lo dijimos con una empresa con una administración que ahí está la corrupción y que definitivamente le está atentando a la dignidad de los lojanos doctora si los señores concejales abandonaron su labor de fiscalización y de legislación y se allanaron a ser parte administrativa del poder ejecutivo cantonal entonces qué pasa con su suplente su representante que asumió el cargo de concejal después de que usted renunció para ser candidata a alcalde del cantón loja qué pasa con ella bueno el compañero es el compañero ángel feijó es mi alterna disculpe sí entonces bueno yo debo conversar con él de manera más concreta que es lo que está pasando no quiero no quiero dar ahorita actuar de manera prejuiciada pero realmente no ha habido un acercamiento de él a mi persona yo le he llamado no ha atendido mis llamadas no nos hemos podido reunir divorciados políticamente no yo definitivamente no pero no ha atendido a las llamadas y tengo que decirlo eso públicamente porque tampoco puedo esconder entonces yo voy a hacer lo posible por en esta semana a ver si él opta por esta reunión para indicarle qué es lo que hemos hecho hasta ahora en este sentido por ejemplo que ahorita usted me recuerda que yo sí hice el tema de fiscalización hasta el final y que yo ya tuve algunos datos de lo que usted lo señala pero en verdad que se llegue al final de la acción o del hecho todavía no sé y les corresponde a ellos hacerlo yo públicamente tengo que decirle al compañero Feijó que hasta ahora no me ha atendido ninguna llamada ninguna reunión y claro tengo que hacerlo públicamente para que por lo menos no combinarlo a que nos sentemos a ver qué es lo que está pasando porque nosotros como digo no representamos a nosotros representamos a un pueblo y el pueblo es el que debe de exigirle también de que responsablemente cumpla con el papel que le corresponde y que lo señala el COTAD claramente claro es que así es la definición de lo que es un concejal dentro de un cabildo representa a un colectivo a una ciudad y a un pueblo que usted lo señala no a un partido ni la voluntad personal sino a ese nivel de estructura o de capacidad territorial de un gobierno porque el cabildo lojano o el cabildo del municipio del Cantón Loja representa la parte parlamentaria y legislativa del Cantón Loja entonces doctora yo le cuestiono algo si el señor Feijóo no le recibe sus llamadas y a lo mejor estamos abocados de que no quieren topar este tema porque son pocos meses lo que falta pero el dolor va a ser para el pueblo que constantemente van a tener que estar pagando las cartas ¿qué toca hacer para poder saber oficialmente esta documentación si es coherente o es real lo que tengo yo en mis manos? yo creo que hay concejales que si podrían hacerlo yo voy a hablar con el compañero le tengo bastante confianza al compañero Patricio Lozano y le voy a pedir le voy a pedir el día de hoy mismo que frente a esto que a lo mejor él no yo sí avancé bastante en el tema de fiscalización de esta problemática que ahorita la plantean le voy a decir que él haga el seguimiento porque todavía por lo menos él me ha dado la confianza de que continúa con ese pensamiento con ese accionar crítico y con una posición concretamente de defender los derechos y los intereses de los lojanos le voy a pedir a él lo hago público también con la finalidad de que él nos contribuya con esto y precisamente en esta semana lo haga para que ustedes también tengan conocimiento yo le voy a señalar le voy a enviar este este video de lo que hemos hablado hoy para que el compañero en él tenga confianza que lo pueda hacer claro porque usted nos dice claro los medios de comunicación la ciudadanía claro de acuerdo a la constitución la ciudadanía es el primer poder de una institución de gobierno son la máxima autoridad y allí viene el alcalde no el alcalde sino el poder legislativo el alcalde y la ciudadanía pero doctora ¿por qué le digo todo ello? o sea ¿qué es lo que tienen que hacer? hay la posibilidad que en Cabildo se pueda reunir y formar a lo mejor una comisión de hecho como lo hicieron en la asamblea nacional legislativa ¿por qué? porque la presión viene desde el mes de septiembre dos mil veintidós o sea hay una presión un apuro de firmar posiblemente la recepción del proyecto regenerar y las consecuencias van a ser para mi bolsillo porque yo soy contribuyente de regenerar y no solamente este servidor sino toda la ciudadanía en general entonces mi inquietud es ante ese apuro administrativo ¿quién puede poner un freno para que le digan ah estás apurado pero primero indícame qué tiene que ver estos documentos qué hay sobre los componentes qué hay sobre el tema de las baldosas qué pasa con la con la calidad del asfalto que hay en algunos sectores está prácticamente desapareciendo de la superficie de la mesa de rodadura en Azucre y Gonzaramá ocurre ello al mismo frente del municipio del Cantón Loja calle 18 de noviembre prácticamente parece unas olas que existen en la mesa de rodadura entonces doctora queremos saber quién va a asumir esos costos económicos de la mala calidad porque el bolsillo del contribuyente no es dable que comience a pagar ya la reposición de esos materiales pero con nuevos recursos económicos y las facturas las tiene que pagar de acuerdo a lo que tiene programado el municipio del Cantón Loja doctora si el municipio se ha vuelto coercitivo usted va a entender sumamente coercitivo en este momento es una persecución a los ciudadanos una desesperación básicamente por recobrar los dineros está bien no es su papel que debe cumplir pero cómo lo hacemos como usted señala con situaciones obscuras en lo que se pretende hacer con la recepción de obras de mala calidad de malos materiales y que no los conocemos o no lo conoce la mayor parte de ciudadanos como dije la primera responsabilidad tienen los concejales hoy mire algunos de ellos candidatos a la reelección otros candidatos a la alcaldía otros a la prefectura no sé tenemos tan poco liderazgo en loja que desde allí tienen que salir supuestamente quienes han pueden generar estos liderazgos en las diversas propuestas electorales que hay hoy en día entonces ellos son los principales responsables y si ellos no actúan a quienes corresponde a la ciudadanía y discúlpeme la acción liberal que tienen de dejar hacer y pasar las cosas como les he señalado yo todo el tiempo es lo que está sucediendo en este momento y le corresponde entonces a la ciudadanía hoy yo tengo un papel ciudadano pero eso no es una situación liberal de dejar y que pasen las cosas no, eso no es liberalismo eso se llama cómplice y encubridor de los hechos en contra de un pueblo doctora en otras palabras es eso entonces desde el punto de vista liberal decimos de que el liberalismo lo que ha hecho ya políticamente es dejar hacer y dejar pasar las cosas pero cuando es para beneficio de un estado y de un pueblo y de un territorio en cambio acá no es para ningún beneficio y el estado popular es así es ser cómplices y encubridores de una situación que está precisamente en desmejorando la calidad y la condición de vida de los ciudadanos entonces en eso estamos completamente de acuerdo yo quiero aprovechar esto porque sinceramente de la práctica que he tenido yo dentro del municipio no va a pasar nada ahí a lo mejor Patricio va a hacer algo pero no va a pasar nada pero ellos no son los que van a pagar propiamente o por ser responsables de la ciudadanía o por haber obtenido el voto popular los concejales no son los que van a pagar como quien dice los platos rotos de todos los ciudadanos pues nos corresponde a la ciudadanía en este momento creo yo como el señalo de la práctica que he tenido en el municipio de la acción natural de dejar hacer y pasar las cosas que han hecho los concejales finalmente de esa experiencia que le puedo decir a Loja que nos corresponde a nosotros hacer este frente de defensa de los de los derechos de los lojanos respecto de una posible recepción de una obra que hasta ahora ha sido cuestionada por los sobreprecios y por el tipo de material que ha sido utilizado entonces eso es lo que nos corresponde yo ya no puedo hacer más sino hablar para que actúen pero como digo cuando yo he estado allí no ha habido cómo hacer nada hay una obnubilación allí desde la administración y parece que esa nube está plagada allí en todos los concejales claro porque eso de los materiales que usted hace referencia doctora se debió desde el momento que comenzaban a ponerse los tubos en las calles de la ciudad de Loja observar calidad de materiales calidad también de accesorios y tipo de trabajo profesional para poder unir las juntas de los tubos y no únicamente ponerle manteca tres chanchitos para poderlos poner en lo que eran las líneas de conducción de las aguas hervidas aguas también residuales de las aguas lluvias y de agua potable doctora le cuestiono a usted de frente porque es la característica de estos noticieros de esta gran alianza de medios de comunicación usted no es responsable directa del tema regenerar y se lo pregunto en qué sentido para poder cobrar regenerar era necesario criterio personal mío se tenía que elaborar una ordenanza propia del proyecto regenerar y no cobijarse en una ordenanza de contribución especial de mejoras que a criterio personal permite la corrupción ¿por qué? porque esa acude directamente al cotad donde el cotad le dice tienes tres niveles me vas a pagar por los tres niveles los materiales que te estamos poniendo en la calle en el proyecto regenerar el proyecto de ordenanza para regenerar era exclusivamente el valor económico de la corporación andina de fomento el crédito que le prestaron a la ciudad de Loja ¿por qué no hicieron ese trabajo doctora? era responsabilidad suya efectivamente hay una ordenanza que es la ordenanza 051 y que precisamente la hicieron en la época de la administración anterior del señor Castillo y claro con esa ordenanza es lo que se está cobrando la misma que está determinada por dos cosas fundamentales primero es el el valor del catastro de la vivienda y el frente que tiene la vivienda esos dos rubros se utilizan para poder llegar a determinar el costo de de esta contribución de mejoras que es lo que señala el COTAD en ese sentido no hemos revisado y en esto yo aquí si puedo decir no he revisado esa ordenanza pero sin embargo la ordenanza señala de que los cobros tanto del costo de la vivienda o del catastro de la vivienda como del frente de la vivienda tienen que ver cuando se inició el proyecto de regeneración no pueden cobrar con el mismo costo que actualmente tiene la construcción y tiene el frente de la vivienda tiene que ser como se inició en el proyecto o sea desde el dos mil que se yo dieciséis que se inicia esto con ese catastro deben darse los cobros actualizados eso también tenemos que fiscalizar porque puede hacer que esté pasando allí alguna situación yo le pongo en la siguiente perspectiva por eso le digo usted no es responsable directa sobre el tema porque se debió de haber legislado ordenanza netamente exclusiva para regenerar para cancelar el valor real de la corporación andina de fomento si eran 50 millones de dólares dividir ese valor económico posiblemente ponerle algún valor económico por gastos administrativos por alguna circunstancia para poder solventar los mismos ¿por qué le digo todo ello doctora? me contaba y me afirmaba un vecino de aquí dice yo tengo una casita de cuatro pisos cuatro niveles el valor de las planillas me sale cerca de 30 mil dólares cuando en materiales porque él es un ingeniero me dice incluido el almuerzo de los operarios albañiles y constructores con cuarto de pollo no pasa de costar entre 3 mil y 4 mil dólares pero el rubro que tiene que cancelar son cerca de más de 30 mil dólares en otras palabras me decía es como comprar otra casa pequeñita a través del proyecto regenerar mi inquietud si el valor de la deuda pública de la ciudad de Loja es 50 millones de dólares a través de esta ordenanza de contribución especial de mejoras ¿cuánto es lo que va a recaudar realmente el municipio en dólares? doctora esa es la sospecha que tenemos en estos noticieros de prensa radial a lo mejor el volumen de dinero de dólares que recaude al final del proyecto en la cobra en el cobro de estas planillas a lo mejor supera los 200 300 millones de dólares mi inquietud mi sospecha estoy pensando mal y a lo mejor estoy acertando en estos temas económicos del cobro del proyecto regenerar doctora en eso nos hemos quedado en verdad en hacer una revisión de los dineros tomando en consideración de la que población ha crecido en los últimos años en Loja cómo estos dineros se transparentan con el crédito que hiciera la CAP para este proyecto porque puede estar sucediendo lo que usted señala y debo señalar esto también porque ninguna empresa empresa en este sistema ninguna empresa pierde gana la inversión más todos los costos que sean no vamos a tener empresas de carácter nacionalistas o que quieran contribuir con un desarrollo de una ciudad o que tengan un nivel espiritual de ayuda social a una ciudad jamás la empresa privada todo el tiempo ha vivido de qué y se ha generado de la explotación de las personas de sus trabajadores en ese caso de sus contribuyentes de eso vive la gran empresa y quienes hace eco eso es las administraciones ¿por qué? porque hay una legislación estatal que le da paso ¿a qué? a beneficiar a las grandes empresas en este sentido en desmedro de la mayoría de las personas que en cada día son más pobres eso no podemos discutir porque vivemos en ese tipo de estado doctora como dice alguien de lo débil saquemos una fortaleza le pongo la siguiente perspectiva es mi interpretación es mi tesis que la voy a emitir en este momento si el proyecto es regenerar porque es un rumor que existe si no está recibido y si se lo recibió el día de hoy automáticamente genera una fuente de derecho criterio personal algunos consultos van a decir Pablo San Martín está hablando torpezas esta es mi torpeza si se receptó y no se recepta el proyecto existe una fuente del derecho el cabildo tendría la capacidad para desde el día de hoy comenzar a legislar un proyecto de ordenanza para cobrar regenerar el costo económico de lo que nos prestó la Corporación Andina de Fomento ¿para qué? para evitar ese lucro que a lo mejor nos está provocando a los ciudadanos un daño económico a través de lo que es la ordenanza de contribución especial de mejoras a lo mejor con esta información que hemos entregado y que usted la conoce en este momento están haciendo una fuente del derecho para decirle al cabildo legislen la ordenanza de regenerar para cobrar las planillas y las planillas que se han cobrado hasta el día de hoy simplemente tendrá que devolver el municipio a lo mejor justificando otras planillas para que el contribuyente no sufre económicamente doctora esa es mi tesis que la pongo en este momento a disposición y a discusión de los señores concejales y también de cualquier sector jurídico del Cantón Loja doctora claro tendríamos que hacer revisar la ordenanza cero cincuenta y uno que tiene relación a lo que usted plantea y esa ordenanza es una amenaza económica para los ciudadanos claro si no se entrega y se va a recibir el proyecto de regenerar yo creo que es el momento recepción el día de hoy desde el día de hoy vamos a poner la ordenanza para cobrar el proyecto de regenerar ¿cuál es el problema? bueno yo voy a revisar la ordenanza y vamos a hacer una propuesta como ciudadana en el sentido de que se transparente estos pagos de la ciudadanía en este tema y efectivamente debimos haberlo hecho durante el proceso que nosotros hemos estado porque tanto hemos cuestionado a la administración del anterior alcalde que fue revocado de sus funciones y en verdad no hemos topado un tema tan sensible como es el pago de la regeneración y que se en esa ordenanza 051 y que no la no se la ha reformado habría que revisarla como ciudadano como medios de comunicación a ver ahí puede estar el kit del asunto de cómo debería transparentarse los pagos porque no es posible como usted lo señala de que nosotros frente a una a una crítica frente a una fiscalización en donde hemos dicho hasta la claridad de que hay sobreprecio en la obra de que no existen materiales de mala calidad pues nos tengamos que mantener con esa ordenanza en donde lo que está haciendo es justificar los intereses de una empresa propiamente en desmedro de los intereses de la ciudadanía perfectamente doctora yo le quiero agradecer pero antes de ello por ejemplo desde enero del 2023 los 60 mil propietarios deberán pagarlos la construcción de la planta de tratamiento de agua potable actualmente son 5 mil 700 predios los que pagan directamente el proyecto regenerar doctora muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación y haber contestado sí y lo que me hace caer en cuenta lindon hay que conformar el frente cívico de defensa de los intereses económicos y patrimoniales del pueblo del cantón loja porque no es posible que a hurtadillas tras el velo de la ignominia como dijo un amigo se estén cocinando las habas en contra del pueblo del cantón loja como periodistas diremos las cosas que tengamos que decir gustenles o no les guste pero esa es nuestra forma de actuar en materia de comunicación no recibimos publicidad por cierto doctora de nadie por eso mantenemos la independencia doctora muchas gracias si agradecerle y decirle en esta última parte que nos señala lindon también existen dos componentes grandes que son del plan de regeneración el uno es todo lo que tiene que ver con el casco urbano y el otro con la planta de aguas residuales que paga todo el cantón loja claro paga todo el cantón loja y esta este proyecto ya está en proceso de funcionamiento porque ya está pasando el nivel de garantía que tenía y por eso es que nos toca en el 2023 ya empezar a pagar entonces también tenemos que entender eso de que necesariamente cómo están estos dos grandes componentes del plan de regeneración urbana y en qué condiciones se está transparentando el pago del mismo al municipio yo creo que lo que ustedes han planteado y que ha salido desde este programa radial pues están planteando ustedes un frente ciudadano más aún cuando son o vivimos en el centro de la ciudad y somos parte de de estos de esta acción impuestera que existe en el municipio pues nos corresponde como ciudadanos hacer eso yo voy a ser una persona que voy a hablar con mucha gente si ustedes lo señalan el día que podamos reunirnos hacemos y empezamos este frente ciudadano porque es parte de la dignidad de los lojanos no podemos ser como usted dijo cómplices y encubridores precisamente de un tema que ha sido tan debatido tan criticado y que hoy se pretende hacer la recepción por beneficios e intereses de grupos económicos exactamente doctora y se nos viene la demanda del viaducto que a lo mejor si gana el demandante tendremos que sacar dinerito de nuestro bolsillo a través de muchas cosas que el municipio nos pueda decir esto es lo que ustedes todavía deben y si nos toca pagar los 12 millones de las fotomultas también tenemos que sacar dinero del bolsillo todo por qué porque permitimos la arbitrariedad del gobernante cuando el alcalde no es un monarca peormente un dictador sino simplemente un funcionario que le delegamos funciones para eso es la votación popular loja tiene trayectoria histórica de lucha de unidad y de organización creo que los lojanos no podemos permitir doctora muchas gracias por haber estado aquí en expresión política buenos días y a ustedes amigos gracias por esta audiencia y también por la sintonía y la observación al programa de expresión política retornaremos la próxima semana y las jornadas de prensa radial y noticias planeta al día seguiremos topando estos temas de interés del cantón de la provincia y principalmente del pueblo del ecuador vamos con la finalización un feliz resto del día la alianza informativa diario la hora sr radio radio planeta ciento seis punto uno fm presentaron expresión política con pablo san martín rodríguez expresión política la mejor ruta de opinión una producción de diario la hora sr radio y radio planeta ciento seis punto uno fm